¿Cómo va a irte ahí? Aquí estamos, chino, ¿verdad? Más o menos ahí va a ir diciéndote lo que tenemos aquí. Aquí mira, ven chavaca, vamos a empezar por aquí arriba. Son pichonas de este año y ahora. Esta es una paloma, esta es hija de la mosquial. La mosquial ahora te la voy a enseñar ahí. Con el palomo cenizo que te voy a enseñar abajo, que es el palomo cenizo que viene del cruzado de Mandir. Esta es una pichona de este año, esta pichona la bajamos aquí, la tenemos aquí adentro del palomar ya porque la vamos a dejar ahí en el reproductor. El hermano si está de arriba ya ha puesto ya. Lo vamos a competir, pero ya el año que viene porque es un pichón. Esta pichona tiene cuatro meses. Esta es una de las nuevas de este año. Vamos a irla aquí, si es bacán. Esta paloma, esta viene por las palomas de Mandir y de San José. Esta es hija del ale amarillo. Esta paloma es hija del ale amarillo. El ale amarillo lo tiene Miguel Aja ahí en el veado. Esta es una hija del ale amarillo con una hija del bonito. La madre de ella es hija del bonito. Esto vamos a trabajar con ella este año. Esta paloma no la hemos, la estamos incursionando aquí ahora en el palomar. No hemos trabajado con ella ni nada, son pichonas ahora este año. Esta paloma ya sí hemos tenido trabajo con ella ya. Esta es una de las bases aquí del palomar de nosotros, que son las palomas del palomar. No, la batería. Esta es una de las palomas Ernesto. Vienen de las palomas Ernesto. Esta es una, esta es medio hermano. Para arriba el paloma corría el indio. El paloma corría el indio es el padre el patipartío. Esta paloma es medio hermano, para arriba el corría, entrándole por una pata a la hija. Es la empedera que salió ahí en Cojima y cogió diez y pico palomos encajonados. Y el veintitrés cogió la paloma, veintitrés. Y el padre de ella es el señor de los cielos. El palomo cenizo que salió ahí en Cojima, ahí en casetito. Que cogió cincuenta y pico palomas, ¿no? Cincuenta y tres palomas. Cincuenta y siete palomas cogió el padre esta paloma. Ella es medio hermano, para arriba el corría. Este aquí es uno de los mejores palomos que he tenido en mi vida. El biselado mío, este palomo sí, es historia aquí en Lawton. Aquí todo el mundo lo conocía. Aquí se me llenaba el techo para ver ese palomo. Palomo cenizo biselado, que viene el palomo de Garlin Norberto. Lo tengo aquí abajo todavía aquí. Entrándole por la otra pata, que es una paloma ceniza biselada, que había aquí en el barrio de un socio mío. Que le hicimos el tiro, salieron varios tiros. Y este fue el mejor palomo, el mejor ejemplar que salió. Este cogió diez y pico palomas encajonados el primer año. En un primer piso, a cajón. La carga se nos fue. Aquí a ver esta paloma que está ahí con el palomo ahí. Esta paloma es hija de uno de los mejores palomos que ha habido en Lawton, aquí en octubre pienso yo. El palomo cenizo biselado. Todo el mundo lo conoce, el curro, lo conocen como el curro. Esa es una hija del palomo del curro, con una hija de la mosqueada de Tito ahí, el socio de nosotros aquí de 13. Esa paloma la robó, robó el año pasado, la bajé y ahora le estoy echando palomo. El padre de ella con 70 y pico palomas, que es el palomo el curro. Todo el mundo lo conoce, el cenizo el curro, que viene también de las palomas viejas mías, de los palomos que yo tenía antiguamente aquí. Seguimos para acá. Esto es aquí de paloma alislanca de este año. Esto es una de las pichonas nuevas de este año. Estaba un poco cerrada, usó huevo de vicio. Pero esta es una de las palomas que vamos a trabajar ahora como fuese este año. Esto es un trabajo, el hermano es el depredador, un pichón que está nuevo arriba, que va a competir este año. Esta paloma es un trabajo ya bien adelantado de lo que tenemos. La madre es la burra, la paloma de Adrián. Y el padre es un palomo que nosotros nos abrimos con ese palomo ahí ahora, que es el palomo de Raymiguel. Le entran las palomas del Trujillo, le entran las palomas de Juanita del Cotorrio. Es un palomo que estaba muy bueno. Le cogió 30 y pico de palomas. En un año y medio por ahí cogió 30 y pico de palomas. Ceniza azul barrio de chocolate. Esta paloma es hermana del mismo tiro del biselaba Tito. Aquí el que ha visto los palomas en el auto no sabe cuál es el palomo biselaba Tito. Este es un palomo que ha cogido 20 y pico de palomas encajonadas en menos de un año. Esta es hermana del mismo tiro del palomo biselaba Tito. Esta es hija de la mosqueda de Tito, con el palomo que tiene Tito allá arriba, que es el padre de esas palomas. Un azul que robó allá arriba, ahí en casa de él. Y el palomo estaba muy bueno. Ese robó al lado, chino. Ese robó al lado de la casa. Y Tito se quedó con el palomo fuereceria, con un robo excomunal. Y el palomo biselaba Tito, todo el mundo lo ha visto en el auto. Esta es la mosqueda de Tito. La tenemos aquí en El Palomalo hace rato. Esto es una paloma que no hemos quedado con ella aquí en El Palomalo. Empezar a trabajar. Súper seductora. Esta paloma ha dado varios hijos. El biselado de Tito. El palomo mío, el pichón mío, que ha cogido 5 palomas allá encajonadas. Un pichón de este año nuevo. El palomo que nosotros le pusimos a Bouchetán, que es un palomo que tiene Tito de arriba igual, que tiene 24 palomas cogillas. La mosqueda de Tito, la hija de ella, que es una mosqueda también, que cogió 11 palomos encajonados entre pichones y palomas. Esta paloma está muy, muy, muy buena. Muy buena. Esta es una de las bases aquí del paloma. El padre es una de las palomas de la mosqueda de Ernesto. Y el padre es el palomo guanao. Palomo que el indio sacó allá, muy bueno, con 60 y pico palomas. Es ahí el trabajo que tiene adentro de esa paloma. Llevan así, ¿no? Esta paloma azul está el abuso de vicio ahora. Le puse el nido ahí para que se echaran. Esta es una paloma. Esta paloma es 9 igual de este año. Esta es de Mojena. Esto es el de la cabeza. Esta es hija del consanguíneo de la cabeza, Roberto Mojena. Es el consanguíneo de la cabeza con una hija de la pista. La madre de ella es una hija de la pista. Él le echó el azul de la pista de los pedaguros. Él le echó una hija desde la pista. Se la subió arriba el consanguíneo desde la cabeza. Y la pichona se la recogimos este año. No hemos trabajado con ella. Esta es una pichona nueva. Igual que vamos a empezar a trabajar con ella. Pero sí se ha visto el resultado. Porque hay varios hermanos de ella allá cogiendo palomas. Él le hizo ese tiro varias veces y hay varios hermanos de ese tiro cogiendo palomas. Esta es la F1. Esta es la F1, el famoso William Levy. El palomo compró Sejito el cristalero en 600 Fula. Esta la sacó Osniel y yo recogí los huevos y los traje para acá para la casa. Los huevos los sacó él y yo los saqué. Yo saqué la pichona esa aquí. Este es el F1. Esta ya dio un palomo ya cogiendo palomas. Hay un pichón ya que está cogiendo palomas en Cojima. Es que vamos por 12 palomas. El pichón ya de este año. Un pichón nuevo de este año, pero viene bien. Un pichón que viene con buenas condiciones. Sigue aquí. Este es el palomo del encorvado de Cojima. Otro palomo de la misma línea que viene de todas estas palomas. 38 palomas en un hueco en un patio. Este palomo es para el padre de este palomo. Un robo excomunal. Un robo excomunal. Palomo metido fuera de serie. Un palomo que lo vio de Cojima en la isla. Un palomo súper caminador. Tronco de vuelo. Un palomo metido. Tronco excepción. Treinta y pico palomas. Las metía para el hueco. Ese es el padre de esta paloma. Y la madre es la ceniza vieja mía. Una hija de la alcón. Una hermana del palomo. Se ha cogido las ciento treinta y pico palomas. Sigue para acá. Esta es hermana de la mosqueda de Tito. Este es el mismo tiro de la mosqueda de Tito. Esto es otra paloma hecha igual de esas palomas. Anilladas. Todas estas palomas están igual anilladas. Que se iban a competir en la sociedad de Pedrito. Vean los anillos aquí. Todas las anillos. Esta fue una pichona que vendió pichoncita. Nosotros la recogimos ya a ULTE ahora. Esta paloma la recogimos ya a ULTE. Estamos trabajando con ella ahora. Hay varios pichonas ahí que se iban a competir este año ya. Estamos ahí con el chino. Del mismo tiro. Esta es el mismo tiro de la paloma de Tito. Es hijo de... Esta es hermana. Esta es hermana. Ellas dos son hermanas. El mismo tiro de esas dos palomas. Igual. Esta estamos trabajando. Ya la de Tito hemos trabajado más. Esta la estamos trabajando ahora. Pero es igual. Es la misma sangre. Y todos han salido muy bueno. Todos los hermanos de esas palomas. Han cogido palomas. Y se han trabajado bien. Este es el palomo viejo mío. Viejo, viejo, viejo. Este es uno de los palomas viejos que tengo del palomar. Ese es el padre. El biselado mío. Ese es el palomo de Carlos Bernardo. Es el que tiene 14 años. Ese es el padre de la pichona. Esa que estábamos hablando en casa de Sergué. Que fui ahora a verlo ahí. Hablé con él ahí. El padre de la paloma que tiene Sergué ahí en su casa. Y este palomo sí ha dado varios palomos de lista. Esto no es uno. Ese dio el biselado mío. Dio un biselado que está en Cienfuegos. Hermano del mío. Muy buen palomo también. Cogió más de 40 palomas. Varios palomos. El corbato. El primer corbato que le saqué. Un azul corbato y blanco muy bueno. Un palomo ya de unos cuantos años. Y se la ves. Se la ves de unos añitos ya. Cogí. Sí. El palomo cenizo que traje. Este es nuevo. Este lo incursionamos. Nuevo aquí en el palomar. Este es el palomo cenizo de Casa de Mandi. Este es tío sobrino. Barril Cruzada de Mandi. Aquí el Cruzada de Mandi. Un palomo descomunal. Fuereceri. Doscientas y pico palom. Un palomo descomunal. Lo incursionamos aquí. Nuevo en el palomar. Para ir mezclando esa sangre. Es más o menos lo mismo. Lo que estamos buscando. Palomos con robo. Palomos con insistencia. Palomos que traigan palomas. Me gustaron mucho esos palomos. Que son fuertes. Le dan a la fina. La agresiva. Palomos que caminan. Palomos que tienen aria vuelo. Se meten. Pican. Palomos muy completos. Y tienen conservación. Sobre todo eso. Tienen buena conservación. Pero lo que más me interesa. Esos palomos. Es el robo que tienen. Que es el sistema. Que es para arriba. La misma paloma. Cuando aparece la fina. Y la paloma que le metimos. Una paloma ya. Que ha transmitido bastante ya. Esta es la alirroja. La paloma alirroja Adrián. Esa es la paloma alirroja Adrián. Esa paloma. Ya ha dado varios palomos. Cogiendo palomas. Adrián mismo lo puede decir. Esa es el palomo de Leo. 32 palomas. Ahí en 10 de octubre. Que se puede ir a ver. El palomo tiene 32 palomas. El chiquitico. ¿Cuántas tiene? 9. 7. 7 meses más o menos. Y la valla. Que cogió como 10. ¿Cuánto cogió la valla? 9 palomos. 9 palomos. Cogió la valla también. La hermana el Leo esa. La valla la bajaron. Para echarle paloma ahora. Pero la valla la me robó. Esa paloma se ha trabajado. Y da mucha seducción a esa paloma. Aquí abajo el correo. Fírmame esta paloma. Esta es la ceniza vieja mía. Esta es la ceniza vieja mía. Esta es la hermana del palomo ese. Que te dije. De las 130 y pico palomas hoy. Que me dijo Sergey. Esa es hermana. Esa no es el mismo tiro. Esa es hermana por parte de padre. Es hija del palomo del halcón de Juan. El palomo del halcón que yo tuve aquí hace unos años. Con una mosqueda de las de Carlos y Norberto. Esta es una mosqueda. Una de las mosqueda hermana del colicorto. Hermana del colicorto de Carlos y Norberto. El palomo de los 100 y pico palomas en casa de ellos. Ese es el tiro. Y firmame aquí. Esta es una de las bases del palomar. La paloma que actualmente más estamos trabajando. La paloma que a mi gusto es la que más está transmitiendo aquí. Los palomos rojos, seducción, ardehuelos, fajes, metidos, picadores. Tremendas condiciones. Esa es la burra. Esa paloma hija del cano. Palomo pelirrata que se trajo de allá del cano. Con el yoyo. El yoyo lo regaló aquí a Adrián en el auto. Y la madre de ella es una con sanguínea para arriba del corrillo igual de las palomas del indio. De las que tienen que ver con las palomas néstitas. Es un trabajo que se hizo. Ella le entra al patipartir. 112 palomas en dos años. Eso lo sabe todo el mundo en Cojima. Eso no lo estoy diciendo yo. La madre de ella. La otra pata es la lija. Que fue una paloma descomunal igual. El hermano del patipartir por parte de padres. 23 palomas cogió la lija. Una paloma en pedra que robó también. Se puso. Y a ella se le echó el cano. Que fue un paloma que cogió más de 60 y pico palomas. Palomo descomunal. Pelirrata. Robo descomunal. Esta paloma transmite robo. Transmite seducción. Transmite ariohuelo. Esto es una paloma súper completa. Súper, súper completa esa paloma. Moco, fenotipo lindísimo. Paloma con pico corto. Bella. Bella, bella esa paloma. Esa paloma es el trabajo grande aquí que se ha hecho. Porque ella es un trabajo de tiempo. Ella no es de dos días. Eso se lleva tiempo trabajando con el patipartido. Se le mezclaron ahí con las mejores palomas que había ahí. El trabajo ese nosotros nos hicimos esas palomas. Y ahí sacamos esta paloma ahí. Que es con la que más estamos trabajando ahora mismo. Y esa es los pichones que vas a competir este año ahí. Que los vas a ver ahí cuando venga ahí. Hay varios pichones que son de hijos de esa paloma. Y los vas a ver. Y van a tirarse este año. Ya más o menos eso es lo que tenemos aquí. Ya los otros abajo son los barreos. Estamos haciendo unos tiritos ahí ahora este año. Para allá para el año que viene ya. Vamos a salir para afuera ahí. Y aquí arriba está el tapeado. Arriba está el tapeado aquí de nuevo. Está cerrado ahora ahí porque no tengo nada suerte. No, aquí al lado tengo un socio al lado ahí que no. Que palomea un día él y un día yo. Y hoy me tocó. De casualidad viniste tú. Pero me tocó descansar hoy. Hoy sobre todo le toca soltar al socio al lado. Y de un socio pareja un pareja aquí que me queda un poco incómodo. A ver. Nada de cuento. Ahí mismo está el lagito ahí. Firmas arriba. Firmas arriba. Firmas arriba. Ahí está el tapeado. Si quieres sube de arriba el palomal ahí. Sube de arriba el palomal ahí. Firmas arriba el caballete ahí. Aquí cero trampa. Todo ahí a cajón. Los palomos todos están a cajón. Ese es uno de los que va a competir. Ese es el depredador. Este año va a competir. El chino va a venir a verlo. Para que no es. Y cuando venga la competencia vengo para acá. Arriba está el cojo. Arriba está el emperador. Está el fino. Está el puma. Cinco palomas arriba listo para este año ya. Y ya pronto nos vemos. Nos vemos en el aire. La competencia ahora en febrero ya estamos activos. Andela. Firmas ahí parte ahí. Del palomalcito. De Jogito y Arián ahí más o menos. Y esperemos ahí que para la próxima. Y ya cuando vuelva a venir ya verás ya los palomos en acción. Ay muy importante chico. ¿Qué es Mariano? No a las trampas. Aquí es a cajón. Las trampas no sirven a hacer es a cajón. Ahí, ahí, ahí. La trampa es a cajón. Así es como va. Hay una lista de 100. Porque mayormente la lista de 100 son mentiras. Pero hay palomas allí. Hay más de 30 palomas cogidos. A cajón todas. Que valen por 100. El que coja 100 enlazar. Estos valen por 100 hermano. Por las cosas miras. Por el hueco van. Aquí no hay trampa. Aquí todas a cajón. Aquí lo vas a ver. Así es como se paloma. Hay palomas aquí. 30 y pico. Y vas a venir a verlo aquí. Que hay unos cuantos que te van a gustar. El barrio es complicado. Y complicado. No. Aquí sí hay trampa. Aquí sí he visto. Aquí es difícil. Las mariposas están ahí. Aquí no es cuento. Míralas ahí mismo. Están a menos de 20 metros de la casa. Tienes ahí. Más o menos para que veas. No. Aquí está complicado. Y te digo que el aire está complicado. Aquí es buenos palomas. Aquí en el barrio. Y está difícil de aquí coger palomas. No te dejes engañar. Aquí hay mucha gente. Pero tanto hay físico palomas. Ah, eso fría que estaba en la motilla. Vamos a meter en el cajón, eh. Se sale activado ahí, tú. Mira ahí, ahí va. Ahí va para traer la paloma ahí. Ahí va traer la paloma ahí, ahí va. El primer pez. Ahí está hablando. Ahí, ahí está pegando ahí, voy a pegarle. Ahí está volando más al lado. 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 y lo bueno que el palomito tiene que no tiene pérdida alis rojo ahí alis rosado el chaval no está perdido el chaval no tiene cara a estar perdido el chaval no tiene cara a estar perdido el mismo lugar ahí es el objetivo no lo deja tirarse peguígala y moléstala no la deje y chaval no ha matado pero esta es la que no se puede tirar ya no vio ahí yo creo que esta es el pifo la vio me baja para allá hicieron un azulito pifo lo voy a dar hacia por el puerto vamos para arriba el azulito no, esto es lo oscuro me la atacó un chino vamos a ver lo que está haciendo es un plato de ahí mira el azulito aquí ahora sí ahora sí el azul es lo oscuro mira lo chino mira aquí voy a correr arriba y montado lo ves estás viendo aquí ahora sabro un poco ahora sabro un poco ahora sabro un poco el delinolo suelte lo estás viendo chino lo estás viendo chino no arriba el correo arriba el correo mi soltar oye el tiempo cambia hace eso si el tiempo está rico mi verdad que no moje de suerte el correo no, el correo chino ahí viene con el correo ahí viene con el correo no, se dio uno ahí hace corta la venta a ver si lo traba para acá ah no agarria casa más y vienes a hacer tu papel mira el aragón que mete ahí oíde chino ¡Hey! Arriba, abajo, abajo, a correr. ¿Habas visto por arriba de esos manos? No. No, 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 mira por arriba de esos manos. ¿Lo veo? No, no, mira, mira. Ahí no lo estás viendo, no es ninguno de esos. ¿No son de esos tres ahí? No, 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 no. Ah, es de los jugos allá atrás ahí. Mira a aquellos jugos allá atrás. El que viene con el correo. El que viene con el correo. Mira, mira, ese que está atrás del correo ahí. Mira, atrás del correo ahí. Mira, ninguno está atrás del correo para hacer un lobo. Mira, ahora por ahí. Mira, mira, atrás del correo. Está partiendo la gala ahí. Ahora mismo se echó 41 minutos volando ahí. Y volvió a salir ahí y luego no lo cogí. Y el palomato está en el piquito cerrado ahí. Ahí salió otra vez. Los agujeros, los agujeros, los agujeros, los agujeros, los agujeros, los agujeros y los agujeros. Y el palomato está en el piquito cerrado ahí. Así es quejos con el colegio. Hayteras, los agujeros, los agujeros en el piquito cerrado. Y la piquito cerrado ahí y sacando ahí. ¿Qué es la uniyah? Ahí viene, está solo ahí No, es un palo muy inteligente Cuidado, no es el teléfono Este le fue arriba, le gustó Estaba volando ahora La paloma es oído, la cogí ¿Las vayas? Sí Me dio tres días cogiendo la paloma Tres días tomando un paloma Hasta que la cogí De clase de trabajo yo la cogí Y después de que la cogí Ha dado una linga Que no es fácil Siete se ha metido Se tira pero no hay quien la coja Vamos a ver si nos da chance Verlo porque el tipo es Volador nato El paloma ese Tres día tremendo rato Vamos a ver que el tiempo se mete otra vez Vamos a ver que el tiempo se mete ahí El paloma no para Una hora y dos minutos la ha metido Ahí va otra vez Y con el pico cerradito No se ha sentido Tres día tremendo rato mi hermano No se ha tratado De que se la acusada Esa es que hay que ver No hay que ver No hay que ver No hay que ver Si hubiera la tuve Si hay una patina de tropa, no es ese este es el agachino ahora vamos a estar tomando ahora vamos a estar tomando toda la prueba